Rayando hoy el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, rayando por ti Desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, a tu casa yo fui Y no te encontré En el bar, en la plaza, en el cine y te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol, rayando el sol Desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, rayando el sol No aguanto, me duele tanto estar así No aguanto, me duele tanto estarán necesitan